Buenos días a todos, bienvenidos. La situación es muy simple, es una situación de salud en que obviamente se prioriza el hombre y su familia y nunca el deportista. Entonces es un tema que no es definitivo, hay un problema identificado, el comunicado es claro. No es un tema definitivo, se necesitan hacer estudios, esperar un poquito, así que no hay que tomar decisiones definitivas. La única decisión que es prioritaria para nosotros es respetar la salud como hemos hecho con Maxi, respetar la salud de la persona, de Juan, priorizarla y obviamente el grupo esperando que Juan pase este momento y que regrese a trabajar con nosotros. Todo lo demás es especular, es hablar de cosas que no interesan porque no hay nada más valioso que la salud de una persona. Siguiente pregunta, saludamos a Andrés Islas de Fox Sports. Adelante Andrés Islas. Hola Andrés, ¿cómo estás? Bien. Gracias. Qué bueno, Hernando. Primero contarte sobre si tendrás alguna actualización sobre los fichajes de Luan y de Paulinho y también temas salidas, si estás contemplando contar con el Toto del Monte o si sabes si seguirá Boca Juniors y también el caso de Robert Morales. Se habla en este momento, se habla de mucha cosa porque es el momento para hablar de todo esto, ¿verdad? El mercado está abierto, los equipos se están reforzando y es normal las altas y las bajas. Pero yo, o sea, yo llego aquí al centro de entrenamientos, llego a las canchas y los que están son los míos, los que no están no son aún. Entonces, obviamente que hay cuestiones que el club está trabajando para reforzar el equipo. Sabemos muy bien lo que queremos, las posiciones que queremos reforzar. Pero como no hay nada encerrado, sería malo de mi parte y no es nunca la posición de este club. Hablar de cosas, sí se hace, sí, no, el sí no existe. Entonces, cuando los jugadores puedan ser presentados, pasan a ser jugadores del club. Hasta ahí, pues, nada. Y entonces yo llego y no está ni Paulinho ni Luan, no están. Entonces, yo no puedo hablar de jugadores que no están. La única cosa que puedo decir, obviamente, es que son dos jugadores experientes, de muchísima calidad, de una hierarquía tremenda, acostumbradísimos a ganar títulos. Y eso en este club es importante que nosotros hagamos un upgrade en lo que es la plantilla. Hacer un upgrade en relación a jugadores con experiencia de pelear decisiones, de disputar decisiones como son los play-offs, por ejemplo, acostumbrados a ganar títulos. Y esa hierarquía mezclada con la calidad y la menor experiencia de algunos jugadores, pues, se genera un equilibrio que para mí es vital. Ahora, como no están, no te puedo decir que son jugadores de Toluca. Entonces, hay que esperar. Si llegan, pues, si no llegan, tendremos que encontrar otras opciones. Pero en este momento no hay nada de definitivo, entonces, a guardar. En relación a Belmonte, pues, yo no sé de nada. Entrena muy bien, está con nosotros. No sé absolutamente de nada, ni de la parte de la dirección me dicen nada. Entonces, yo, obviamente, cuento con Belmonte. Es un tema que, obviamente, de ser tan cercano en cuestiones de tiempo, es un tema que ahora estamos analizando, nos estamos reuniendo. Y analizando, no hay una decisión en relación a eso. Pero si se confirma todo eso, pues, obviamente, podremos pensar en algo de traer otro jugador. Pero no es una decisión a un tomado. Como te digo, estamos reuniendo. Ha sido una noticia inesperada para todos. Y cuando las cosas son inesperadas, si tú reaccionas de forma caliente, pierdes la racionalidad que exigen este tipo de temas. Entonces, estamos hablando sobre eso. No hay una decisión. Veremos lo que las reuniones van a dar. Sobre, pues, la recuperación es, perdón, el tiempo es este. Es, hay que esperar un mes para repetir exámenes. Y después, mismo que así sea y que esté todo bien, hay que esperar un poquito más porque es un protocolo que hay que respetarlo. Con todo el respeto es, vamos a hacer algo por hacer. Y como dices muy bien, es casi forzar algo que no está bien hecho. Y mi opinión, repito, yo soy muy responsable por lo que digo, es hacer algo por hacer, pero no hacer algo donde se debe hacer, que es en la base, en la base, en los más jóvenes. Y yo, por lo que veo y conozco, no veo una apuesta en entrenadores de formativas, no veo los clubes trabajar esto de forma de el scouting, que lo hagan bien hecho, que inviertan para, para estos jugadores, poderlos traer para su, para su equipo y para su club, para su club, perdón, mismo que tengan que traerlos de otras zonas de México. El scouting es muy importante para que traigan los jugadores y después hay que invertir mucho en los formadores. Si en tu trayectoria en que estudiaste tienes malos profesores o malas metodologías de enseño, si solo te limitas a eso no vas a ser tan buen profesional. Si te comparan con alguien que ha tenido muy buenos profesores, muy buenas metodologías y has querido investigar también por ti propio de forma paralela. Entonces esto es, en mi opinión, es vamos a hacer algo por hacer. ¿Qué va a pasar, en mi opinión? Que puedes correr el riesgo de poner jugadores que no están preparados, vas a generar frustración en esos jugadores y vas a bajar claramente el nivel de la competición en la liga. Para mí, porque una cosa es lanzar un jugador después de un proceso muy bien trabajado, en que digas, este está más o menos preparado, ahora vamos a ponerlo porque él tiene calidad. Y eso va a generar, obviamente, calidad en el juego, calidad en los partidos y aumentar la calidad en la liga. Otra cosa es poner, tenemos que poner, y el trabajo para atrás, bueno, pero vamos a poner este. Y para mí, si el jugador no está preparado, vas a generar frustración en el jugador, baja la calidad, el jugador no va a poder dar una buena respuesta y va a bajar la calidad y la competitividad de la liga MX. Esa es mi opinión. Bueno, los objetivos en este club son iguales a como eran cuando yo llegué, pues pelear por todas las competiciones que vamos a disputar, Leagues Cup y campeonato. Pelearlo hasta lo que sea posible. Jugar para ganar y jugar para ganar la competición. Vuelvo a decir, no prometo títulos, nunca lo he hecho, nunca lo voy a hacer, entrene quien entrene, pero prometo pelearlos hasta el final. Cuando hablas de afición, hablas de pasión. Entonces, pase lo que pase, la pasión es tanta y es tan grande, y en especial en este club, ellos siempre están. Yo sé que ellos siempre están. Cuando perdemos, ellos están enfadados y con razón. Pero no me olvido y traigo esta imagen de cuando fuimos eliminados aquí en casa con Chivas, como el público se despidió de los jugadores, sintiendo que han hecho prácticamente todo para pasar esa eliminatoria, reconociendo el trabajo que los chicos han hecho en ese partido y casi en los dos partidos, porque sigo diciendo para mí que hemos sido mejores en los dos partidos, y ellos reconocieron eso, y lo que ellos siempre dicen, que ellos dejen todo en cancha a nivel de cantidad y calidad de esfuerzo, que dejen todo en cancha, y eso se valora mucho en este club. Todos queremos ganar, solo al final, solo gana uno, esa es la realidad, y yo sé que ellos van a estar. Y los que piensan en no estar, yo les pido que estén, que continúen apoyando como nos han apoyado hasta el último minuto del último torneo. Ha sido siempre de menos a más, ellos y nosotros igual. El estadio aquí casi siempre lleno, ellos marcando presencia en hoteles y en canchas fuera, en estadios fuera, es eso que yo pido y más. Yo tengo siempre que pedir más, como ellos también nos piden a nosotros más. Entonces, nuestro compromiso es intentar más, mejorar lo que hemos hecho, pero sin la ayuda de ellos es imposible. Entonces, que crean que estamos trabajando fuera de la cancha para ser un equipo muy bueno, eso es una promesa para ellos. Y después, dentro de la cancha, pues prometer que vamos a otra vez a darlo todo, a dejar todo en las canchas para ganar los títulos que ellos quieren tanto ganar como nosotros queremos. Rui trabajó conmigo desde Independiente. Rui tiene un currículo impresionante a nivel de que todos los porteros con quien él trabajó, mismo el club no saliendo campeón, eran considerados el mejor portero del campeonato. Lo conozco muy bien, muy bien. Es uno de los, yo voy a decir esto sin cualquier tipo de problemas, porque lo he dicho a la dirección, es uno de los mejores entrenadores de porteros del mundo, del mundo, de lo que yo conozco, de lo que yo escucho, de lo que yo veo y escucho de lo que hablan sobre él y de lo que yo veo de entrenamientos aquí. Por eso, el club, en primer lugar, el club sintió que había que darse un paso más adelante en relación a este tema, porque sentía que Golpi podría dar un poquito más, porque ya he hecho buenos torneos en México y el club me llamó y me ha puesto el tema a consideración. Entonces, una cosa que es muy importante, César ha hecho un muy buen trabajo, muy buena persona, muy buen profesional, estaba en su lugar, el club entendió algo que dar un pasito más adelante, como hay entrenadores mejores y peores, hay entrenadores diferentes unos de otros, pues Rui tenía en este momento, cuando me preguntaron, yo he dicho, pues Rui tiene estas, estas y estas características, no tengo dudas que por su método de trabajo, los jugadores, por ser también diferente de César, pues pueden dar pasos adelante en lo que es la preparación de los porteros. Entonces, como yo conozco Rui como mis manos, yo he dicho obviamente que sí, que Rui era el indicado. Rui era para venir conmigo en el momento que Toluca empezó a hablar las negociaciones conmigo, yo les he dicho, voy con mi cuerpo técnico, eso para mí es innegociable. cuando llegue agrego los que están en el club, como hemos hecho con Gamboa, con Robert y con otros, están trabajando con nosotros y yo muy contento con ellos, como he hecho con César, no trayendo Rui, estamos muy contentos con el trabajo de ellos, pero traer los míos para mí es muy importante. Entonces, en ese momento Rui estaba en Qatar trabajando, tenía, cuando yo salí de Bahía, Rui ha tenido una oferta buenísima a nivel financiero y yo he dicho Rui, mi amigo, yo no sé lo que va a pasar en el futuro, entonces eres libre para decidir lo que sea mejor para ti. Entre tanto, Rui salió de Qatar, estaba libre y apareció la oportunidad y obviamente en ese momento yo he dicho, sí señor, Rui es una excelente opción y yo estoy segurísimo, segurísimo que esa muy buena opción se va a confirmar durante el torneo y los campeonatos que vamos a disputar. Gracias. Gracias.